Hola gente de YouTube, hoy está lloviendo, hace rato, antes de que oscureciera estaba lloviendo muy fuerte, hoy no está lloviendo tanto, como decía. No quiero decirles una cosa, ya me faltan dos días para regresar a la prepa, ya hasta el día 26, todo será como antes, viejos rencores del pasado. Cuando estaba lloviendo muy fuerte hace rato, estuvo lanzando aire fresco. Cuando salí de la casa, vi que el drenaje estaba tapado. Tienen que hacer algo al respecto, no lo pueden dejar así tapado. Espero que les haya gustado el video, recuerden darle like, compartan con sus amigos y suscríbanse al canal. Hasta aquí se despide el video del programa de YouTube y nos vemos hasta la próxima.